La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien así azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa